La familia del cantante Vicente Fernández se encuentran algo incómodos debido a que una persona tuvo el valor de entrar al hospital donde se encuentra Chente hospitalizado y esto lo hace para encontrarse y poder ver al cantante. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Famous Class Up. Televisa presenta una noticia increíble sobre la hospitalización del cantante Vicente Fernández y esta vez aseguraron que un desconocido entró en el hospital donde está internado Don Vicente. Fue el reportero del programa Hoy, Ernesto Buitrón, que reportó que la familia Fernández recibió una noticia de parte de las autoridades del hospital el día martes. Y bueno, las autoridades se encargaron de ponerlos al tanto de lo que había ocurrido. El reportero mencionó que lamentablemente una persona ingresó indebidamente al hospital y estuvo a punto de entrar en la habitación donde se encuentra Don Vicente Fernández. Pero afortunadamente lo que se comenta es que puede que se trate de un fotógrafo que quiso retratar al cantante y no de un extraño que buscaba hacer algo, ya que aseguró que este intentó sacar algunas fotografías. El reportero indicó que esta persona fue privada de libertad a tiempo por las autoridades del lugar y ante esta situación se decidió proteger aún más las entradas del hospital. Como esta es una noticia que ha llamado bastante la atención, son muchos medios que quieren tener la exclusiva de decir cómo se encuentra Vicente, aunque muchos lamentaron que ya algunos medios estén yendo a los extremos. Lo que sí es que hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y ninguno de los miembros de la familia se han pronunciado al respecto. Recordemos que Vicente Fernández Jr. informó que ya no daría entrevistas a los medios de comunicación ya que tenía que cuidar su estado de salud, pues el contacto con otras personas podría permitir que él pudiera salir positivo a la enfermedad mundial. Quizás por esto los medios buscan la manera de sacar alguna información del cantante y hacen lo que sea para llegar a donde se encuentre internado Don Vicente. Lo último que se ha sabido de Don Vicente y lo han comentado tanto los médicos como los hijos es que su recuperación será muy lenta y lo que todos esperamos es que de verdad él pueda recuperarse por completo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.